Estamos aquí en el ETCR de Llano Grande, acompañando la visita del presidente de Suiza al espacio territorial. Una experiencia muy alentadora, muy positiva. El presidente ha hecho unas palabras muy buenas de apoyo al proceso de reincorporación de los excombatientes y sobre todo de la reincorporación comunitaria, que creo que es algo que destaca en este espacio. El acuerdo de paz firmado ha sido entregado por Colombia y los firmantes en depósito al Consejo Federal Suizo para protegerlo, para que el acuerdo de paz sea esa semilla que tiene Colombia, pero que tiene el mundo como ejemplo. Han sido muchos los recursos que Suiza ha entregado para que firmantes de paz, víctimas del conflicto, comunidades, podamos ir caminando por la paz de Colombia. Fue una jornada muy productiva en el sentido del intercambio, y dar a conocer la realidad del territorio y lo que hemos podido hacer en el desarrollo de la implementación del acuerdo. Yo quiero invitar a todas las juntas de gestión comunal del país para que seamos solidarios y que la gente todos trabajen comunitariamente. Es tan importante acá en Llano Grande, en donde están los firmantes de paz, en donde trabajamos todos muy unidos. Llano Grande es un ejemplo para el país y para el mundo, del cual nosotros queremos que continúe así como vamos, para que toda la juventud, los niños que hay, que estén mejor y que haya una paz total en el país. Colombia, potencia de la vida.